si es que preciosa ya esta adoptada adoptada el pago es todos los días va a recibir yo pensé que es como un lobo o sea aparte de carne me requiero recibir ¿cuanto? ya, claro vale bueno, ya esta limpita si ala aunque va a ser graciosa cuando me la llevo a valentia porque habrá sido la limpieza más claro la tendrás que bajar varias veces al río si bueno, hay un río al lado que es donde voy cada dos por tres compillas claro la señorita la señorita bueno, ya os lo diré tú puedes ah, vale la marshal la marshal pues no la he visto pero lo sabe la gran mayoría del cuerpo ya, la verdad vale bueno pues escúcheme que hagan que notifiquen a la chica hola muchacho buenas ¿qué tal? muy buenas ¿cómo estás? bien compañero pues que tiene que notificarlo que las autoridades estén sí, en general que sepan que no disparen a un lobo totalmente blanco que no ataca a nadie claro que los autoridades sepan que un lobo salvaje que no es salvaje exacto que andan por la zona ¿vale? sí, sí a ver yo haré que Finn lo notifique porque el resto está tan nervioso que yo creo que ¿sabes? vale, están allí bueno, siguen quitando pues vengo ahora ok quedaros aquí, chicos sí, sí, no te preocupes quédate aquí, blanco y tú te vas a venir conmigo sí, sí, sí y ahora te lo digo yo tú y yo vamos a tener muchas aventuras o unas cuantas aventuras me recuerdas me recuerdas un montón a un lobo que ya tuve blanqui vamos a quitarnos de en medio la calzada que a lo mejor tenemos un plano perfecto aquí no, blanqui 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 ¿tú puedes? ah blanqui 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 ¡Llega! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Eres una buena chica! ¡Vamos a volver antes de que el predicador se... ¡Qué asusto me has pegado, Black Kick! Te acabo de conocer y ya casi te vas con San Pedro ¡Deja al menos que te...! ¡Oh! ¡Deja al menos que te... ¡No cabía! ¡Te va a caer muy bien! ¡Te va a caer genial! ¡Mejor que bien! ¡Oh! ¡Y espero que sea mutuo! ¡Que seguro que sí! ¿Y vas a ver más mundo del que jamás podrías haber imaginado? ¡Sí, sí, sí, sí! A ver si... Si vienen... ¿Qué has encontrado? ¿Qué hueles? Porque si es comida me viene de lujo Kilian, estás siguiendo un rastro... Ah, bueno... Tu rastro, concretamente... Sí, es que no encuentro a lo... Mira, aquí está... Ah, pues... ¿Hola? Hola... ¡Hola, muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué necesita? Necesito hablar con la Marshall... ¿Sabes si está por aquí? Pues que yo sepa no... ¿Esa quién es? No la conozco... Vale... ¿Eh? ¿Esa quién es? Que no la conozco... ¿La Marshall? ¡Claro! ¿Quién es? ¿Cómo la va a conocer? Si no la ha conocido... Papá, mira... Ahí... Es donde me he comprado el arco y la flecha, papá... Eh, venga, vamos... Muy bien, muy bien... Venga, muchachos, nos vemos... Nada... Espera, buen día... Igualmente... 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 Vale, a ver si hay alguna... Alguien más... Sí... ¡Vamos, Blanky! Eh... Blanky... Blanky, ¿qué buscas? Blanky... Blanky... ¿Qué... ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? Blanky... 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 Yo daré por hecho que sí. Siempre me ha hecho ilusión pensar que los perros, lobos y demás te entienden. Hasta cierto punto. ¡Gracias! No sé qué está buscando. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué se supone que hay delante? ¿Dónde me está llevando, tío? Es una trampa, me va a matar. ¿Qué imaginas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ah ah, creo que ahí es donde vive no, no está bien me da curiosidad vamos a ver 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 creo que ya te estoy entendiendo amiga porque a mí me viene genial porque tengo un hambre no, no, no no, no 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 jodas no 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 Vale, apunto, apunto ¿Lo hizo? Y esa es mi chica, encima tenemos dos, hoy te has ganado, yo me quedo en la piel, tú te quedas en la carne, yo lo veo justo. ¡Ale! ¡Todo tuyo! ¡Lanqui! Yo no me puedo comer esto, la verdad. ¿A ti te gusta? Seguro que te gusta. Vamos a cocinar esto un poco. Hostia, me va a morir de hambre. Blanqui, no sé si me entiendes, pero estoy que me caigo el suelo de hambre. Blanqui, no encontrarás por ahí algo compatible, ¿verdad? Estos trozos de carne me sirven. Te quiero mucho, eres mi mejor amiga a partir de ahora. Mi, mi más mejor amiga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Y encima un buen zorro, ¿verdad? ¡Capichi! ¡Vamos! ¡No! ¿Aquí se déjala más? ¿Aquí se déjala más? ¿Aquí se déjala más? ¡Eres! ¿Qué tal? ¿Qué tal tu primer día? Y feliz, ¿eh? Si es que... Tú no agajas a la gente de Blackwater Tú con nosotros en Valentín Vas a ser más que feliz Se te va a querer Más de lo que te puedes imaginar Y vas a tener muchos animales que comer Porque hay muchos, muchos No sé, Spiker ¿A qué te refieres con que no puedes salir? ¿Por algún motivo en concreto? Uy, esta es zona de Puma, ¿eh? No sé, Spiker No sé, Spiker No sé... ... ... ... ... ¡Gracias!